¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo calcular el índice estandarizado de precipitación haciendo uso del lenguaje programa de R propiamente a la librería llamada SPEI. Lo que haremos es utilizar datos climáticos de TerraClima desde el año 1990 hasta el año 2020 y calcularemos este índice mes a mes, año tras año para los cuatro departamentos que pertenecen a la región pacífica acá en el país de Colombia. Los mapas que obtendremos al final de este tutorial serán los que aparecen aquí en pantalla. Desde 1990 hasta el año 2020. Este tutorial se divide en tres grandes partes. La primera parte es la descarga de los datos. Les explico cómo descargué los datos, cuál es la página web, cuál es la fuente que utilicé para los mismos. El siguiente paso es convertir estos datos que están para todo el mundo, cortarlos para únicamente la región objeto de estudio. Paso seguido lo que se hace es convertir estos datos en tabla para calcular la evapotranspiración. Por aquí les dejaré un video en la pestañita o en la descripción del video. Les dejaré un video en el cual explico cómo calcular la evapotranspiración potencial detalladamente. Y posteriormente cuando ya hayamos calculado la ETP calculamos el balance. El balance que es básicamente la resta entre precipitación y evapotranspiración. Y ahí sí calculamos el SPI a una escala de un mes, es decir un dato cada mes. Este es uno de los videos que más me ha costado trabajo en tanto será bastante largo. Igual intentaré resumir lo más posible este video. Y explicar paso a paso todo lo que se hace para poder que tú lo implementes dentro de tus estudios. O aprendas algo nuevo o simplemente una aplicación dentro de cómo manejar datos especiales con R. Haciendo una aplicabilidad a este índice estandarizado de precipitación. Que en pocas palabras lo que nos permite observar es cuáles son las zonas en donde llueve más o en donde hay más sequía. Me ayudas un montón si te suscribes al canal. Si compartes el video con todos tus colegas o amigos o personas que creas que este video les puede servir. Darle like si te gustó y comenta si tienes alguna duda o inquietud. Recuerda que si requieres los datos para poder acceder a este video pues me compartes un correo a mi correo que está en pantalla. Ahí en la descripción de este video. Y yo te compartiré el script y el dato del límite administrativo de los departamentos. Los datos climáticos si te explico cómo descargarlos para que los descargues. Porque es bastante pesado y siempre me tomo tiempo descargarlos. Entonces como es solamente dar un clip pues simplemente tú los bajas. Y yo te proporciono el script y el dato de los departamentos. Un paréntesis estoy a punto de subir mi primer curso a Udemy. En el cual explico de 0 a 100 el uso de los sistemas de información gráfica con R. Tan pronto me acepten ya el curso y quede avalado por la plataforma de Udemy. Compartiré por aquí el video introductorio para que te animes y me apoyes en el caso que quieras aprender de 0 a 100 el uso del R con SICK. Si quieres aprender conmigo, acompáñame. Hola, ¿cómo están? Bien, aquí tenemos ya nuestro código. Este es de los códigos más largos que he presentado aquí en este canal de YouTube. Son aproximadamente 170 líneas. Lo primero es cargamos librerías. Tenemos tres funciones de las cuales vamos a hacer uso. Lo primero que creamos nosotros mismos pues es TrackMask, que es para extraer por máscara. Los datos que vemos que vamos a bajar de TrackMask están para todo el mundo. Y lo que vamos a hacer será descargarlos y cortarlos únicamente para los cuatro departamentos que conforman la región pacífica de acá de Colombia. Que son Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Raster Tutable es para convertir estos rasters que hemos cortado a tabla y así poder calcular el SPEI y la evapotranspiración potencial. Y la tercera función es para hacer los mapas que presentamos al inicio del video. ¿Listo? Bien, lo primero que hacemos es descargar los datos. ¿Cómo se hace ello? Vamos aquí a la página web de TerraClimate. En la parte de Download. Download. Aquí escogemos donde dice Directly from Data Catalog. Y escogemos una variable de Max y vamos a bajar los datos desde 1990. Y aquí entonces tú le das clic y le dices dónde lo quieres guardar. Como se pueden dar cuenta, yo ya hice toda la descarga de los datos desde 1990 hasta el año 2000. Y luego lo que hace entonces es 90, 91, 92, 93 y así sucesivamente en el caso que requieran replicar el ejercicio. Y para el screen me escriben a mi correo electrónico y yo se los mando a vuelta de correo el código adjunto junto con el chip de los departamentos de la región pacífica. ¿Listo? La carpeta en total pesa TerraClimate, pesa 13.6 gigabytes. Ahora bien, descargamos los departamentos. Son todos los departamentos de Colombia. Y se protege los departamentos. Y esos departamentos en el nombre del departamento tienen problemas con las tildes. Entonces como ya lo hemos venido trabajando en muchos correos y muchos videos anteriores. Los pasamos a Latin1 utilizando este comando de icon. Y acá hacemos el filtro para únicamente los tres, los cuatro departamentos de interés. Que es Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Tenemos un plot de pto, ad, igual a true, col, igual a red. Podremos observar donde quedan localizados esos cuatro departamentos. Que es acá en la región pacífica de mi país, Colombia. ¿Listo? Bien. Ahora entonces listamos los archivos de TerraClimate. Ahora bien, listamos los archivos de TerraClimate. FLEES son todos los archivos que descargué. Entonces está PPT, TMAX y TMIN. Entonces hacemos la extracción por máscara. TMAX, TMIN y PPT. Esta extracción por máscara funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí la variable, digamos la variable TMAX. Aquí hacemos un GREP. Que es para hacer un filtro de únicamente las variables de temperatura máxima. Calculamos la longitud, que son 31 años, si mal no recuerdo, 31 años. Y hacemos la extracción por máscara. Por ejemplo, para hacer el año 1. Entonces hacemos la selección de ese año. Lo leemos con stack. Puesto que como son 12 archivos, porque son 12 meses. Entonces es un stack. Que es como tener apelados muchos rasters uno encima de otro. Que hacemos el crop y el mask. Aquí los STK. Miraremos que es la temperatura. En este caso, la temperatura máxima para esos cuatro departamentos. ¿Listo? Aquí es donde lo quiero guardar. Y acá digámosle que overwrite igual a true. Para que lo sobrescriba. Porque como yo ya lo hice. Entonces va a que sobrescriba esos datos. Y listo. Esto lo que hace es guardarlo con estos nombres. TMAX, 90 enero hasta diciembre. ¿Listo? Entonces esta es la función. Y esta función la aplicamos a todos estos datos. Esto es para el ETMAX. Se va a demorar un poquito. Listo. Después de desparar como aproximadamente 5 minutos. Este proceso terminó. Y hacemos lo mismo para temperatura mínima y para precipitación. ¿Listo? Bien. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que esos datos que hemos cortado. Una vez hayamos hecho esto. Los listamos. Que están en esta dirección. Data Raster. Entonces los datos cortados para únicamente mi zona objeto de estudio. Que son los cuatro departamentos que he mencionado. Y los años de 1990 hasta el año 2020. ¿Listo? Ahora entonces lo que hacemos es que vamos a convertir esos datos de temperatura máxima, mínima y precipitación a tabla. Para poderlos pasar a tabla utilizamos la función Raster2Points. Y esa función de Raster2Points está bebida dentro de esta Raster2Table que he creado anteriormente. Entonces este tema es que es únicamente las variables de temperatura máxima. Y acá lo que hacemos con este Raster2Table es hacer la conversión. Entonces esta... ¿Esto cómo funciona? La hora es precipitación. Por ejemplo. Y aquí lo que hacemos entonces es el años que tenemos todos los años. Espérate. PPT. Aquí es PREC. Aquí lo que hacemos entonces es, por ejemplo, hacemos la precipitación. Entonces aquí escondemos, por ejemplo, PPT. Entonces PREC. Y este PREC lo ponemos aquí. Bueno, hagámoslo paso a paso para explicar la función. Extraemos los años desde el 90 hasta el año 2020. Y hacemos aquí entonces un ciclo. Ese ciclo lo que va a hacer es que vamos a tener que convertir tabla por tabla. Raster stack por stack. O sea, año tras año a tabla. Porque si lo hacemos de una es muy pesado y de pronto se demora mucho R o la RAM se cuelga. ¿Listo? Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. Igual a uno. Hacemos el primer año que es 1990. Esto lo que hace es un filtro para únicamente escoger los rasters de ese año. Aquí los ordenamos de menor a mayor para que vaya de 1 a 12. Los convertimos en stack para que lo lea como stack. Aquí lo pasamos a tabla. Me quedó una matriz. Que posteriormente lo que hago con esta matriz es convertirla a un tibol. Y queda en tb. Y si nos damos cuenta, aquí el encabezado tiene el .tif. A mí ese .tif no me interesa. Lo quiero eliminar. Entonces utilizo la función gsop. Con la función gsop le digo que .tif lo reemplace por nada. Listo. Y queda la tabla. Esto mismo lo que vamos a hacer luego entonces es que una vez tengamos todos los años. Vamos a unir todas esas 31 tablas dentro de una única tabla. Utilizando la función de innerJoin. Que lo que hace es unir todas las tablas dentro de una sola. Las coloca como apiladas hacia la derecha. Luego lo que hacemos entonces es convertirla de white a long. Con este gather. Y luego lo que hacemos es extraer el nombre de la variable. El año y el mes. Entonces mira. Por ejemplo aquí en este caso la variable. Está desde la longitud número 1. Desde el carácter número 1. O sea el carácter número 3. El año está desde el 5. 3, 4, 5. Hasta el 8. Hasta el 8. 5, 6, 7, 8. Y el mes va desde el 10. Hasta en echar de bar. ¿Por qué en echar? Porque cuando sea el mes 10, 11 o 12. Pues escoja el último carácter. ¿Listo? Hasta lo último. Y seleccionamos los datos que nos interesa. Git, xy, variable, yar, mod, evalue. Y convertimos los datos que son carácter anumérico si es necesario. Y con esta función de retip de la librería hablar. ¿Listo? Hacemos esto. Lo vamos a hacer. Esto demora un poco de tiempo. Es el proceso más demorado. Inicialmente lo quería hacer para toda Colombia. Pero en virtud de que era bastante demorado. Lo que hice fue solamente comprimirlo para los 4 departamentos en cuestión. Entonces hacemos este procedimiento. Yo en este caso ya lo he hecho. Este recerto table ya lo hice. Y aquí lo que hago hacer es que voy a leer este Tmax. Pues este Tmax. React RDS. He leído ya esta tabla. Entonces esta tabla tiene 2.292.520 filas y 7 columnas. Git, xy, variable, yar, mod, evalue. Y esto mismo hacemos con tmin, it, y precipitación. Listo. Grep. Perdón. Aquí. React RDS. Tmin.rds. Y precipitación igual. Listo. React RDS. File. RDS prep.rds. Entonces miremos. Miremos las dimensiones de cada tabla. Las dimensiones deben de ser exactamente las mismas. Dim. Prec. Recuerden que esta es la cantidad de filas y esta es la cantidad de columnas. Listo. Entonces lo que hacemos ahora entonces es que revisamos y en efecto tiene la misma longitud. O sea las mismas dimensiones, las mismas filas y las mismas columnas. Ahora entonces lo que hacemos es unir esas tres tablas dentro de una única tabla con la función de Rbind. Ya estos objetos no los voy a utilizar y para poder liberar RAM lo que hago es eliminarlos con el comando rm. Ahora lo que hago es que este TBLE yo lo quiero, yo lo quiero por decirlo así, esparcir. Lo que yo quiero es que me quede una columna de la variable tmax, una columna de la variable tmin y una columna de la variable precipitación. Prec. Entonces digo spread en función de la variable y el valor de cada columna va a ser el value. Listo. Al hacer ello, se va a demorar un poquito, me va a quedar reducida la tabla en cantidad de filas. Va a tener ya una tercera parte de la cantidad de filas. TBLE ya tiene 2 millones, 12 millones. Y lo que hacemos aquí entonces es precipitación, Tmax y Tmin. Ya tenemos nuestros datos listos para poder calcular la evapotranspiración. Que como lo mencionaba ya hice un video de eso explicando paso a paso como calcular esta evapotranspiración potencial. Va a partir del método de hair grabs. Entonces ahora lo que hacemos es utilizar una paralización para utilizar 6 núcleos de mi computador. Para poder que se demore menos. En mi caso mi computador tiene el rendimiento, voy a rendimiento CPU. Y acá me voy a poder dar cuenta que tengo 16 procesadores lógicos. Entonces aquí voy a utilizar 16 por así decir los cerebros que van a trabajar en procesar esta información. Listo. Tú revisas y si tú tienes por ejemplo 8 pues utilizas la mitad, 4. Entonces aquí utilizamos este plan para paralizar con la librería future y con la librería fur. Y lo que vamos a hacer es que vamos a. Como le hago ativo a la 1. Vamos a filtrar únicamente para el git número 1 para una coordenada. Para esa coordenada sacamos la latitud. Que es con este comando unique tvly. La latitud es esta. Porque este cálculo de hair grabs utiliza la latitud para poder así extraer la radiación solar extraterrestre. Y así poder calcular la evapotranspiración potencial. Ahora lo que hacemos entonces es utilizar esta función de hair grabs. Y convertimos eso a un valor numérico. Y listo el tvl. Allí queda. Entonces ya me queda aquí la evapotranspiración potencial. Entonces vamos a ejecutar eso. Se demora un poquito. Si crees que hasta el momento has aprendido algo nuevo. Te agradezco un montón si le das like y te suscribes al canal. Y si le das a la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Listo. Después te esperamos más o menos unos 4 minutos o 3 minutos. Ya termina el proceso. Listo. Ahora entonces tenemos ETPT. Unimos todas esas tablas en una sola y quedamos entonces con la misma cantidad de filas. Pero con una columna de más que es la de evapotranspiración potencial. Ahora calculamos el balance que es básicamente la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración. Listo. Tenemos entonces la precipitación, departura máxima, mínima, ETP y balance. Ahora bien. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es otra vez paralizar para calcular el SPI. Hacemos un ejemplo con J igual a 1. Y decimos. Hacemos el filtro para el primer git. Para el número 1. Para el primer píxel. Cada git es un píxel. La latitud. Y calculamos aquí entonces el SPI. Listo. Utilizando este campo de balance. Y este dato de SPI lo agrego a una nueva columna. Utilizando este mutate. Entonces aquí tengo este TBL. Y acá tengo entonces una columna más. Esa columna que tengo de más es el índice estandarizado de precipitación. El SPI. Recordemos de que estos datos. Para interpretarlos. Son de la siguiente manera. Que tenemos un artículo científico donde evalúan. Una integración entre este índice estandarizado de precipitación. Y el índice estandarizado normalizado de vegetación. El NDBI. Y entonces acá tenemos una tablita. Que es un ejemplo con base en Mackey. En este estudio. Donde estos valores básicamente van en torno a cero. Es normal cuando va entre menos 1 y 1. Cuando ya exceden los valores de la unidad por encima o por debajo. Quiere decir que si está por encima. Es que es moderadamente húmedo. Es decir de que llovió bastante. Y de que se evaporizó poco. Por así decirlo. Y cuando es menor a menos 1. Quiere decir de que es seco. Ya cuando es menor a menos 2. Es extremadamente seco. Y ya cuando es mayor a 2. Es extremadamente húmedo. ¿Listo? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Bien. Entonces hacemos este procedimiento. Otras. Otra vez. Contejanos 6 núcleos. En mi caso. Porque tengo 12 núcleos. Y escribo los datos raster. ¿Listo? Esto es por si quisiera yo guardar esos datos del SPI como raster. Porque ahora mismo están como tabla. Pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el mapa. Make map. Los mapas. Entonces hacemos un ejemplo. Make map. Acá está. Digamos. Por ejemplo. Para el año de 1990. Hacemos el filtro para este año. Creamos un data frame de los meses. 1, 2, 3, 4, hasta 12. Con la agregación en inglés. Y aquí hacemos la unión. Para poder tener acá al final. El mes. En texto. Y aquí lo que hacemos es convertirlo en factor. Para que vaya ordenadamente. De enero hasta diciembre. De FDRM. Y ya está. De enero hasta diciembre. Ahora lo que hacemos. Es hacer el ggplot. El mapa. Donde hacemos el gntail. Que es para hacer el mapa. Para agregar los píxeles. Al mapa. Ahora listo. Ya comenzamos a hacer entonces. Nuestro mapa. Con gntail agregamos el raster. Bueno. Es esta tabla. Donde el eje x es x. El eje y es y. Y lo voy a ayudar con el campo del índice estandarizado de precipitación. Yo lo quiero mes a mes. Entonces que haga un mapita para cada mes. Con el face graph. Lo que hago es que me haga 12 mapas. En función de este campo de mod ABB. Luego utilizo los colores que vayan de green a blue. Agregó el límite de los departamentos. Agregó el título con el nombre del SPI. Y el año. Que va a ir iterando. Según el parámetro que haya introducido acá en la parte de arriba. Agregó el tema BW que me gusta. Y aquí agregó la posición de leyenda en la parte de abajo. Que sea de ancho 1.3. Y que el tamaño del título sea en tamaño 12 en negrita. Y que sea alineado a la mitad. Y listo. Aquí es para tener menos ejes en el eje x. Menos labels en el eje x. Y aquí guardo el mapa. Proceso esto. Y una vez yo haya procesado eso. Obtengo. Vamos aquí. Tenemos estos mapas. Desde 1990 hasta el año. 2020. Podemos ir viendo cómo va. Cómo va por ejemplo. Cambiando año tras año. Podemos ver por ejemplo. Que en este año 2014. Fue como algo seco. Junio, julio, agosto. Para el 2013. Fue de pronto un poco más humido. En mayo y en agosto. Tenemos datos de menos 4. Es decir que fue bastante seco en julio. Entonces de esa manera. Podemos obtener este dato. De índice estandarizado de precipitación. Y cómo visualizarlo. Recuerda que si requieres. Recuerda que si requieres. Alguna asesoría. Para tu trabajo de grado. O tus proyectos en la universidad. Me puedes escribir. A mi correo electrónico. O a mi whatsapp. Que están en la descripción. De este video. Y allí contactamos. Para asesorarte. En lo que requieras. En todo lo relacionado. Con los sistemas de formación geográfico. A partir del uso de R. O bien de otros software. Como por ejemplo. Armab o Sago GBSIC. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!